Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo limpiar la memoria caché en Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Para eso, hay que sujetar el botón de inicio y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo y apagar la tableta Ahora hay que sujetar el botón de inicio y el botón para subir el volumen al mismo tiempo y suelta los botones cuando aparezca el logotipo de Android Ahora estamos en el modo de recuperación Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen Y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de inicio Y ahora, de aquí, de este listado elegimos la opción Wipe Cache Partition Confirmamos, pulsamos el botón de inicio Aquí elegimos la segunda opción Yes Confirmamos Esperamos un poquito Y ahora elegimos la primera opción Reboot System Now Pulsamos el botón de inicio Y la tableta se reinicia Desbloqueamos el dispositivo Y ya está, la memoria caché ya está limpia Muchas gracias por ver el vídeo Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal Hasta luego